El 18 de marzo hemos celebrado en el Colegio Castro Verde el Día de la Poesía. Con nuestros poemas hemos querido responder a la pregunta, ¿qué me hace feliz? Nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que nos hacen felices en nuestro día a día. Hemos escrito poemas sobre nuestros amigos, compañeros del colegio, sobre los deportes que practicamos, sobre nuestra familia. Hemos dado forma de globo a nuestro poema para hacer una exposición alegre, colorida y positiva. Entre todos hemos creado una instalación artística con nuestros poemas en un globo. En el recorrido por la instalación nos hemos dado cuenta de todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. A veces se nos olvide, la poesía juega con la musicalidad y el humor, que estimula la emergencia y la sensibilidad. Descubrimos que además de divertidas, las poesías infantiles tienen muchos beneficios. La poesía nos permite recitar la memoria. Las rimas hacen más fácil la memorización de un texto. Y recitar poemas mejora la expresión corporal y la visión. La poesía infantil puede ser como un juego. Inventar versos, continuar poemas o simplemente recitarlos es una actividad muy divertida. Aumentar nuestro vocabulario y si nos acostumbramos a escuchar poesía, desarrollamos más nuestra creatividad y que hasta lo mejor lo que vemos a nuestro alrededor. Dejemos que la poesía entre en nuestra biblioteca. Aprendamos poesías y juguemos recitando. Contando estrellas En las noches sin luna, si estoy en vela, por la ventana abierta yo cuento estrellas. Una a una las cuento, qué distracción. Y al llegar la mañana, cuento un billón. Billonario de estrellas, de plata y oro. En los bancos del sueño tengo un tesoro. Don Lirón se despierta. Derme que te duerme. Duerme Don Lirón. Que ya es primavera, no sea dormilón. Chale de la ventana, de su caserón. A la primavera, qué bonita estación. Y vuelve a dormirse el buen don de Lirón.